MIGUEL ZACARÍAS Miguel Zacarías fue un cineasta de una carrera muy larga, además fue muy longevo, nació en 1905 y murió hasta el 2006. Estuvo activo durante toda la época de oro del cine mexicano y estuvo filmando hasta los años 70. Padres libaneses, él estudia teatro en la Universidad de Columbia, es decir, venía de una familia adinerada, con lo que después en México se dedica a hacer puestas en escena teatrales de muy importantes dramaturgos. También se dedica a la poesía, al ensayo, en fin, era muy buen escritor, era poeta también, por lo tanto muy culto, un director que sabía escribir, él es autor de la mayoría de sus guiones. Su primera película es sobre las olas, es la primera versión de la biografía de Juventino Rosas, el autor del vals epónimo. La historia es melodramática, por supuesto, porque Juventino Rosas muere joven y la película es una crónica de cómo de su vida bohemia y cómo los excesos lo llevaron a una muerte prematura. Su siguiente película importante es El baúl macabro, una historia de horror y misterio. Zacarías dirigió con muy buen sentido del humor, incluso con algunos detalles eróticos muy raros, muy inusitados para la época. El historiador Emilio García Herrera la considera una de las películas más divertidas de los años 30. Una película que vale la pena rescatar porque no está considerada entre las películas más importantes de Zacarías. Ya en los 40, hace dos de sus películas más exitosas, que son En el peñón de las ánimas, del 42. Zacarías dirige por primera vez a una tal María de los Ángeles Félix, o sea, María Félix. Es su debut, es el debut de esta muy impresionante actriz, impresionante por su belleza, desde luego. Ella debuta en el cine a los 28 años. Y Zacarías en sus memorias recuerda que le costó mucho trabajo domar a la Félix. Sí es una historia trágica de amor, muy al estilo de Romay y Julieta, donde son dos familias rivales las que se pelean, cuyos elementos más jóvenes, que son María Félix por un lado y Jorge Negrete por el otro, se enamoran y causan este conflicto interfamiliar. Desde luego a Jorge Negrete se le dan muchas oportunidades para cantar, que es parte del chiste y parte de la popularidad de la película. Zacarías seguiría haciendo películas, comedias, musicales, melodramas, con buen pulso. Un director muy hábil que después tuvo éxitos como Me de Comer Esa Tuna, que era una comedia de equívocos con Jorge Negrete nuevamente y Marilena Marqués. Su carrera se extiende, como dije, hasta los años 70 y en 1983 todavía filma una película más, que es El gran amor de Guti Cárdenas. Miguel Zacarías fue un director ciertamente importante, sobre todo en la época de oro del cine mexicano. El gran amor de Guti Cárdenas